Capítulo 3. Colaboración. El motor silencioso del éxito. Acompáñame en este nuevo capítulo donde nos adentraremos en el fascinante mundo de la colaboración. Ese motor silencioso pero poderoso que impulsa el camino hacia el éxito. Descubriremos cómo, a través de la cooperación y el trabajo en equipo, podemos potenciar nuestras habilidades y lograr metas que, de manera individual, podrían parecer inalcanzables. A lo largo de estas páginas te invito a reflexionar sobre cómo la colaboración está presente en cada paso que damos hacia la grandeza, a menudo de maneras que no reconocemos o damos por sentado. Así que, prepárate para una exploración enriquecedora de cómo nada grande se logra solo. Definición y beneficios de la colaboración. Así como una colmena necesita de todas sus abejas trabajando en armonía para producir miel, nosotros necesitamos la colaboración para alcanzar metas mayores. Pero, ¿qué es realmente la colaboración? Te invito a viajar juntos en este fascinante recorrido para entender su verdadera esencia y los innumerables beneficios que nos aporta. La colaboración, en su definición más simple, se refiere al acto de trabajar juntos para lograr un objetivo común. Sin embargo, esta sencilla definición no capta la magia que se genera cuando colaboramos. La colaboración es como una danza, donde cada uno aporta su único talento y habilidad, contribuyendo a un resultado más grande y hermoso que la suma de las partes individuales. ¿Y cuáles son los beneficios de esta danza conjunta? Son muchos y variados. Para empezar, la colaboración nos permite aprender de los demás. Cada uno de nosotros tiene una visión única del mundo, conocimientos distintos y habilidades especiales. Al colaborar, podemos compartir estos recursos y aprender de los demás, creciendo tanto personal como profesionalmente. Además, la colaboración puede llevar a soluciones más creativas e innovadoras. Cuando trabajamos solos, nuestras ideas están limitadas por nuestros propios pensamientos y experiencias. Pero cuando colaboramos, se abre un abanico de posibilidades, ya que cada persona puede aportar una perspectiva diferente, lo que puede conducir a soluciones que nunca habríamos pensado por nuestra cuenta. La colaboración también nos permite alcanzar metas más grandes. Hay límites a lo que una persona puede lograr sola, pero cuando trabajamos juntos, esas limitaciones pueden desvanecerse. Juntos, podemos asumir proyectos más grandes, enfrentar desafíos más complejos y lograr cosas que podríamos pensar que son imposibles. Por último, la colaboración puede ser enriquecedora a nivel personal. Trabajar en equipo nos ayuda a forjar relaciones más fuertes, a entender mejor a los demás y a desarrollar habilidades sociales importantes como la empatía, la comunicación y el respeto. Así que, como puedes ver, la colaboración es mucho más que simplemente trabajar juntos. Es un viaje de crecimiento, aprendizaje y logro. Es una danza de ideas, talentos y esfuerzos que, juntos, nos llevan a alcanzar la grandeza. Porque, como hemos aprendido, nada grande se logra solo. Otros ejemplos de éxito a través de la colaboración. Las páginas de la historia están repletas de ejemplos que ilustran cómo la colaboración ha sido el puente hacia grandes logros. Estos ejemplos nos enseñan que, cuando trabajamos juntos, nuestras posibilidades de éxito se multiplican. Acompáñame en este recorrido donde visitaremos algunas de estas inspiradoras historias. Pensemos en el Proyecto Manhattan, uno de los esfuerzos colaborativos más famosos y significativos del siglo XX. Científicos de diversas disciplinas y nacionalidades se unieron para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las repercusiones éticas y morales de este proyecto, no se puede negar que fue un logro colosal de colaboración científica y tecnológica. Otro brillante ejemplo lo encontramos en el mundo del cine. Las películas exitosas son casi siempre el resultado de una intensa colaboración. Desde los guionistas, los directores, los actores, hasta los camarógrafos, los diseñadores de vestuario y los editores, todos deben trabajar juntos para crear la obra final. Un ejemplo emblemático es la trilogía de El Señor de los Anillos, que reunió a cientos de personas y se convirtió en un hito del cine gracias a esta increíble colaboración. En la actualidad, no podemos dejar de mencionar el Proyecto Genoma Humano, una empresa monumental que involucró a científicos de todo el mundo. Trabajaron juntos durante más de una década para mapear todo el genoma humano. Un logro que ha revolucionado la medicina y nuestra comprensión de nosotros mismos como especie. Y, por supuesto, hay innumerables ejemplos en el mundo de los negocios. Empresas como Google, que comenzó con la colaboración de dos estudiantes de doctorado, Larry Page y Sergey Brin, ahora es una de las compañías más poderosas y exitosas del mundo, gracias a su énfasis continuo en la colaboración y la innovación. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la colaboración puede impulsar el éxito. En cada caso, personas con habilidades, conocimientos y perspectivas diversas se unieron para lograr algo grande, algo que no podrían haber logrado por sí mismos. Estas historias nos recuerdan que la colaboración es una poderosa herramienta para alcanzar nuestras metas y que cuando trabajamos juntos, realmente no hay límites para lo que podemos lograr. Porque, como hemos visto una y otra vez, nada grande se logra solo. La fuerza de la diversidad en la colaboración. Imagina un arco iris. ¿Qué lo hace tan maravilloso y especial? ¿No es acaso la diversidad de sus colores? Cada uno brilla con su propia luz, pero es la combinación de todos los colores lo que nos regala esa impresionante panorámica en el cielo. De manera similar, la diversidad es una fuerza poderosa cuando se trata de colaboración. La diversidad en la colaboración se presenta en varias formas. Puede ser diversidad de habilidades, de experiencias, de perspectivas, de conocimientos, de género, de cultura, de edades, y la lista sigue. Al reunir a un grupo diverso de personas para trabajar en un objetivo común, se amplía el alcance de lo que se puede lograr. Por un lado, cada miembro de un equipo diverso aporta algo único al proyecto. Un ingeniero puede ver un problema desde un ángulo técnico. Un artista puede aportar una perspectiva creativa. Y un experto en negocios puede tener una visión estratégica. Cuando todas estas perspectivas se unen, se amplía la visión del equipo y aumenta la capacidad de generar soluciones innovadoras y efectivas. Por otro lado, la diversidad fomenta el aprendizaje y el crecimiento personal. Al trabajar con personas que tienen diferentes habilidades, conocimientos y experiencias, tenemos la oportunidad de aprender de ellas y expandir nuestras propias capacidades. Este enriquecimiento mutuo puede mejorar nuestra efectividad como equipo y como individuos. Además, los equipos diversos suelen ser más resilientes. Cuando se presentan obstáculos, un equipo diverso tiene más recursos para superarlos. Por ejemplo, una persona con experiencia en resolver problemas técnicos puede encontrar una solución a un desafío técnico, mientras que alguien con habilidades de comunicación fuertes puede manejar una crisis de relaciones públicas. Finalmente, la diversidad en la colaboración nos permite construir soluciones más inclusivas y universales. Al tener en cuenta diversas perspectivas, somos más capaces de entender y satisfacer las necesidades de diferentes personas y comunidades. Así que, como puedes ver, la diversidad no es solo una palabra de moda, es una verdadera fuente de fuerza cuando se trata de colaboración. Nos desafía a abrir nuestras mentes, a aprender de los demás y a encontrar nuevas formas de trabajar juntos. Al final, es la diversidad en la colaboración la que nos permite alcanzar logros más grandes, más inclusivos y más duraderos. Recordemos siempre que, como el arco iris, somos más hermosos y poderosos cuando brillamos juntos.